qué tal amigos bienvenidos al canal de sombra el aventurero el día de hoy miren a conversar con ustedes amigos porque hay noticias hay noticias buenas malas malas pero tristes y necesarias pues tras la lamentable situación que pasa el país es una pena pero es una realidad ecuador está bastante complicado para seguir subsistiendo y tras ver la necesidad de del inglés de que si no aprendo inglés no puedo seguir avanzando en el proyecto de vida que tengo planificado he decidido irme a probar suerte a eeuu vamos a ir a buscar una academia de inglés ir a clases de inglés conseguir esa fluidez del inglés que tanto necesito perderle el miedo al maldito inglés y hacer la vuelta porque en colombia así que amigos es una pena pero es un es una cuestión necesaria la tienda la vamos a cerrar por cuestiones de que ya no da para más ya no se puede seguir trabajando aquí estaba bastante complicado yo creo que todo tiene su final todo tiene su final así que vamos a voy a intentar probar suerte por otro lado es una pena que este proyecto que lleva con nosotros ya creo que más de 10 años lleva muchísimo tiempo el estudio donde hemos pasado muy buenos momentos donde hemos tatuado hemos aprendido donde hemos disfrutado tenga que cerrarse pero bueno todo va a ser con un objetivo de seguir creciendo y de llegar a un más lejos y de ser aún mejores el objetivo es tatuar en el extranjero y hacer carpeta no como se dice aquí vamos a intentar ir al máximo número de estudios tanto en nueva york quiero ir a los ángeles quiero ir a otros lados quiero viajar por ahí a hacer la vueltita intentar ya de una vez lograr trabajar online y ir para europa también a ver qué onda a darnos una vuelta a seguir tratando por allí y seguir haciendo el viaje hay que saber dejar atrás para poder seguir creciendo y pues qué más puedo decir amigos fue un gusto un placer realmente es complicado dejar todo esto me gusta mucho trabajar aquí en baños se trabaja un día se descansa 29 es verdad aquí se puede hacer pero un día mucho descansar tampoco es bueno quiero hacer la vuelta y quiero crecer más hay que capitalizar para llegar a mucho más entonces espero que me acompañen espero que me ayuden con este nuevo proyecto de vida amigos vamos a intentar romperla en eeuu y necesito de su ayuda necesito que estén atentos al canal de youtube vamos a voy a meterle con furia que el canal y pues ahí está vamos a vamos a darle vamos a hacer la vuelta no hay miedo no hay miedo al éxito no importa no saber hablar inglés confío en mi capacidad de adaptarme confío en la capacidad que tengo para generar dinero en cualquier en cualquier lado realmente y vámonos para adelante con la intención de trabajar en cualquier cosa para comenzar y siempre intentando buscar llegar a más gente con el tema de los tatuajes en seguir encontrar un estudio donde pueda trabajar y comenzar a trabajar de uno así que si me da miedo claro que me da miedo me está dando me está dando ataques de ansiedad me está lo estoy pasando mal estos días realmente pero creo que es lo más necesario en este momento de mi vida la verdad ya me gradué la verdad no sirvió para nada estudiar cinco años de universidad porque literalmente no me interesa ya ese tema estuvo bonito estuvo divertido es interesante quizás hablar acerca del riesgo de desastres pero trabajar detrás de un escritorio leyendo normas técnicas y teniendo que aguantar a jefes sobre todo a mí ya no me agrada tanto pero hay gente que dirá no pero te vas a eeuu y vas a estar limpiando baños o lavando platos y tal no sé qué en vez de quedarte acá en ecuador a ser ingeniero pues la verdad es que sí sí tienen toda la razón me voy dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo pero también aquí haber estudiado tanto una ingeniería para cobrar el sueldo básico y casi no llegar al final de mes teniendo que trabajar demasiadas horas para aguantar un jefe de mierda creo que tampoco es un buen plan de vida así que yo creo que hay que experimentar y hay que generar más anécdotas para ese libro que quiero escribir ya al final de mí de mis días entonces nos vamos de viaje espero que quieran acompañarme amigos porque voy a estar contando todas las anécdotas que me vayan pasando las buenas las malas las no tan buenas ni las no tan malas vamos a intentar monetizar es lo que yo más deseo ahora mismo intentar monetizar mi canal de youtube para que sea una fuente de ingresos más y poder estar un poco más suelto económicamente para la gran aventura llamada vida en vida de locos así que amigos no se olviden suscribirse compartir comentar y espero que merecen mucha suerte porque la voy a necesitar de verdad la voy a necesitar me lanzó a la piscina de cabeza sin comprobar si está bajito o está llena si tiene agua o no espero no darme contra el suelo y romperme la crisma pero el que no arriesga no gana así que amigos vámonos para adelante y punto y ya está que si piensan que va a ser complicado claro que va a ser complicado y eso que digamos que estoy jugando con ventaja tengo familia ya allí que me van a recibir por lo menos del primer mes los primeros días por lo menos entonces es algo importante porque quieras que no es una facilidad más ellos ya hablan inglés tengo mi prima que me puede ayudar bastante con el tema de que de la traducción de necesitar hoy yo necesito algo en inglés o qué dice aquí es jugar con ventaja pero aún así creo que va a ser realmente duro y va a ser realmente complicado pero las cosas que merecen la pena no son fáciles es la única la única cosa que me estoy diciendo ahora en la cabeza todas las cosas que merecen la pena no son fáciles y necesito ir a comprobar yo mismo esa teoría vamos a ver vamos a ver qué sucede voy a ir a voy a comenzar a desmantelar ya la tienda voy a cerrar creo que la puerta y voy a comenzar a quitar ya todos los cuadros voy a comprar unas cajas y demás para para ponerme a quitar estas cosas a desmantelar ya el centro de mando porque el día de mañana voy a hacer el el trámite que necesito mi visa para para ir a de vacaciones unos dos meses a ver qué onda vamos a ver si se puede hacer la vuelta si es factible si no es factible les seguiré informando y les iré contando es el final de una era con su país se cierra cierra las puertas pero comienza otra mejor comienza otra de aventuras sombra el aventurero en su primera aventura digamos que de verdad no la de madrid digamos que fue una la primera prueba la primera cita con miedo al éxito probando a ver qué tal volviendo a poner en orden las cosas a poner en orden en mi cabeza ahora sí estamos saltando a la piscina cargado de esperanzas nada más porque ni dinero llevo amigos literalmente voy con lo puesto con mis cámaras y con la ilusión de que conseguir trabajo y llegar a hacer la vuelta estoy intentando practicar el inglés lo máximo posible para llegar digamos con una buena base ya haber perdido un poco el miedo a hablar en inglés porque la verdad es lo que más miedo me da es hablar inglés o sea tener que hablar face to face con una persona me da mucho miedo porque no entiendo sea mi oído todavía no está tan desarrollado como para entender un inglés fluido un inglés así a altas velocidades entonces sé que lo voy a pasar mal los primeros días porque no voy a entender bien las cosas hasta que cambie el chip y eso lo voy a intentar hacer lo más rápido posible los primeros días ya tengo que cambiar directamente el chip tengo que cambiar mi mentalidad a ok estoy en un país de habla inglesa tengo que hablar inglés y tengo que saber defender mi inglés y forzarme y forzarme a hablar en inglés así que voy a seguir haciendo blogs en español obviamente pero voy a intentar ir metiendo ahí su cualquier español inglés para que tanto yo como ustedes vayan aprendiendo y desenvolviendo se más en inglés y quizás abrir un canal solo en inglés y dejarlo este en español no lo sé pero vamos a ir viendo y vamos a ver qué tal a ver cómo nos va con este aprendizaje del inglés les seguiré comentando qué es lo que voy y qué es lo que va pasando en estos días todavía creo que todavía me queda con las dos semanas de aquí en ecuador hasta reorganizar todos los papeles que necesito comprar los billetes terminar de pintar todo esto entregar todo a su dueño y poner en orden también mi casa a ver qué onda hacer maletas y y marcharme no sé qué va a pasar no sé qué momento me voy a ir pero rato menos pensado amigos esta piel morena tentadora se va a gringolandia a ver qué cuentan por allí suscríbete comenta apoya con esa visualización viendo el vídeo completo porque eso es lo que me vas me va a ayudar si llegamos ya a sus mil suscriptores para comenzar a monetizar mi canal muchísimas gracias a toda la gente que me ha venido apoyando todo todos estos años en mis tonterías en mis pendejadas en mis vídeos comentando dando like compartiendo y apoyando esta idea loca de vivir de las redes sociales muchas de verdad y y y y y y y Gracias por ver el video.